La realidad muestra que la herencia y el heredero, con diferentes matices y aristas, terminaron siendo lo mismo. Los graves problemas de herencia que había, este gobierno, lejos de resolverlos, los empeoró a todos. Me parece que esa es la discusión, ver cuál es el horizonte y cómo salimos de la grave crisis económica y social que hay. Lo que sí no coincide es que para bajar la inflación hay que sacar la plata de la gente. Lo que pasa es que no me dejaron terminar de hablar. No, no, no. Esa no coincide. Vos tenés una pauta inflacionaria. Es la teoría del gobierno, en la sociedad liberal, que en ningún lugar del mundo funcionó. No, se pueden hacer parches, podemos reforzar la policía, capacitarla, darle tecnología, mejorar el sistema judicial, mejorar el sistema penitenciario para que aquellos que salgan, salgan rehabilitados. Son discusiones y hay que hacerlo. Nosotros tenemos que empezar a mirar al mediano y largo plazo. Tenemos que resolver el problema de la educación. Y la verdad que ahora, perdón, y la verdad que ahora este conflicto docente, sus causas son absolutamente legítimas, que era la pelea de los docentes para recomponer su ingreso, que perdieron el año pasado como consecuencia de la inflación. Ojalá que sirva para que todos nosotros... Pero acá va a ser algo fundamental. Perdóname, para que todos nosotros, los dirigentes políticos, los dirigentes gremiales, padres, especialistas, nos pongamos a discutir en serio qué educación queremos en el siglo XXI. No puede ser que sigamos la corta. Hace 30 años que la caída educativa en nuestro país.